A veces, damos todo por amor, sin saber que quizás fallemos, pero, this is life, te lo Dice, DM, Dani Moda When I said there wasn't gonna be any lady, any girl, it's gonna make me feel Aquellos sentimientos que un día sentí por ti, gracias a ella ahora te digo bye a ti No matter how I love you, no matter how I get, no matter what we said, no matter what we did Abrí los ojos, quiero, ya no sufrí por ti, porque gracias a ella volví a sonreír Ya fue lo que pasó, atrás eso quedó, la vida continúa y te lo digo yo Lloraba ayer por ti, como un niño infeliz, y ahora canta y brinco porque a ella soy feliz Ya fue lo que pasó, atrás eso quedó, la vida continúa y te lo digo yo Lloraba ayer por ti, como un niño infeliz, y ahora canta y brinco porque a ella soy feliz She makes me smile, she keeps me awake, she makes me feel that I wanna stay forever and ever Next to her, they call her happy, baby nights every day En la vida a veces estamos, todo por amor, después te insultan, dicen que eres un perdedor Te faltan el respeto, sin darte explicación, hacen lo imposible pa' matarte el corazón Ya fue lo que pasó, atrás eso quedó, la vida continúa y te lo digo yo Lloraba ayer por ti, como un niño infeliz, y ahora canta y brinco porque a ella soy feliz Ya fue lo que pasó, atrás eso quedó, la vida continúa y te lo digo yo Lloraba ayer por ti, como un niño infeliz, y ahora canta y brinco porque a ella soy feliz Ella es aquella que viene mañana, ella es aquella que me cura el alma Ella es aquella que no juega más me ama, ella es aquella que mis heridas lo sanan Será muy especial, será algo divino que me llegó a pasar A pesar de todo me volví a enamorar I know she's gonna be, inside my heart and see, cuanto te amé, y di todo por ti Listen what I'm gonna say, don't worry about me, I'll walk away You let me down, you broke my heart, you pushed me back so many times But I guess it's time to let it go, it's time for me to stay strong It's time for me to back on track, I forgot about my little pants Ya fue lo que pasó, atrás eso quedó, la vida continúa y te lo digo yo Lloraba ayer por ti, como un niño infeliz, y ahora canta y brinco porque a ella soy feliz Ya fue lo que pasó, atrás eso quedó, la vida continúa y te lo digo yo Lloraba ayer por ti, como un niño infeliz, y ahora canta y brinco porque a ella soy feliz Ya fue lo que pasó, te lo dice, Dani Mota Haciendo algo diferente Alini Music, Teguinela Here we go again baby Memoria Has used yet to say There is a love Is the disease A love Thank you